No, no es por nada en especial Yo no lloro por llorar Es por todo lo perdido No, yo no lloro por llorar Es por todo en general Es porque nunca, muy querido Me equivoqué, todo lo pagué dos veces Lo que recibí, yo lo devolví con crecer Si me enamoré algún día Nunca fui querido como los demás Fui sembrando rosas, tuve las espinas Solo eso y nada más No, no es por nada en especial Es por todo en general Es porque nunca, muy querido No, no es por nada en especial Es por todo en general Es porque nunca, muy querido Si me equivoqué, todo lo pagué dos veces Lo que recibí, yo lo devolví Y con crecer Si me enamoré algún día Nunca fui querido como los demás Fui sembrando rosas, tuve las espinas Solo eso y nada más Si me enamoré algún día Nunca fui querido como los demás Nunca fui querido como los demás Fui sembrando rosas, tuve las espinas Fui sembrando rosas, tuve las espinas Solo eso y nada más No, no es por nada en especial No, no es por nada en especial Es por todo en general Es por todo en general Por todo en general Yo creo que es un tiempo para enamorarlo Y yo creo que es un tiempo para enamorarlo Sí, ahora Y yo creo que es un tiempo para enamorarlo Pero no solo ha terminado Y yo creo que es un tiempo para enamorarlo Te quise mucho, quise mucho Y a mí de todo paso Pero yo te necesito Necesito que estés a mi lado como lo hacías antes Y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba Sí, pero todo ha cambiado Sí, pero todo ha cambiado Te entregue mi corazón Que una herida le han causado Y quererte fue mi error Te entregue mi corazón Como un idiota Y yo creo que es un tiempo para enamorarlo Yo creo que es un tiempo para enamorarlo Yo creo que es un tiempo para enamorarlo Y yo creo que es un tiempo para enamorarlo 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 Como sí yo no Amor Baby Un cazador de mariposas, cuando te veo. Un cazador de mariposas. 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 Yo no te amo, estoy haciendo heridas, heridas y de verdad Cada vez que me miras, yo no quiero mirar Heridas, abiertas sin piedad Cada vez que me pides, atrapas mi vida Heridas, heridas y nada más Cuando digo mentiras, hará ganas unas más Heridas, heridas de verdad Cada vez que me miras, yo no quiero mirar Heridas, abiertas sin piedad Cada vez que me pides, otra oportunidad Heridas